El Museo de la Concha y del Coral El Museo comienza inicialmente con la creación de una exposición temporal titulada Arquitectura del mar. La exposición consistió en una colección de moluscos y de lo que era parte del mundo marino, con la referencia principal al hábitat local. La colección en el tiempo se ha embellecido con otros elementos, hasta que ha adquirido las características de un verdadero museo. Hoy en día, el Museo de las Conchas y Coral es considerado el museo más grande de esta industria, en la provincia de Leche, donde se pueden admirar los corales, conchas y esponjas con características variadas, desde las zonas marinas locales y en todo el mundo. Un viaje único y memorable, en las maravillas de las criaturas marinas de Dios, que pueden devolver una belleza impresionante al ojo míope del hombre moderno, inmerso en el torbellino frenético de la vida cotidiana y miserable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!